Aquí tenemos desde los Estados Unidos a la doctora Marta Orozco. Ella ha estado desde el 9 de mayo y para aquí en Santo Domingo. Para este lugar ha estado desde el día domingo. Vamos a dar seminarios sobre salud, ya consultas médicas gratuitas y tratamientos que ya hemos comenzado con hidroterapia. La hermana también anoche se hizo, queremos ver algo muy bueno. Entonces, en las mañanas, tratamientos, consultas médicas. De 3 a 5 de la tarde nosotros tendremos con la doctora Marta Orozco y también el pastor Nelson Villarreal que viene desde México. Disculpen que nos atrasamos, él acabó de llegar demasiado rápido. Rápido así de la... llegaba desde Quito, que anoche llegó de México. Entonces, y a las 7 de la noche, la doctora también tendrá su parte especial. 7 en punto comenzamos, 7 en punto. Y a las 8 viene el... va a tener un pastor. No se pierdan eso. Una señora me decía, No, la gente no sabe lo que se pierde, no sabe lo que se pierde. De verdad. Es decir, no sabe. Esto debería costar 100 dólares por persona, dice. Así es. Debería costar. Esto... Aquí no cuesta nada. Esto no es gratis en otros lugares, se cuesta mucho dinero. Y aquí es gratis y la gente no viene. Así que, mis queridos hermanos... Lo que pasa es que en Ecuador no tenemos la vida sin ni pagar. Y es que ir a ser mujeres de belleza. Apenas le damos un 5, 4 y es de ánimo de más. Eso es. Y para darle comienzo, porque estamos en... Estos mensajes vienen de parte de Dios. Porque es el método curativo de Dios. Entonces, quisiéramos para dar comienzo, invitar que sea Dios el que dirija tanto a la hermana Marta como al pastor que van a exponer sus páginas. Ya. Pongámonos de rodillas y hagamos una pasión. Señor mi Dios Todopoderoso. En esta tarde, en sus manos encomendamos el tema que ha sido preparado. Luego que usted pase un carbón encendido, tanto a la hermana Marta como al pastor Nelson. Y que sean instrumentos suyos para ayudar y presentar el mensaje para este tiempo. Bendiga esta clase. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Adelante. Muy bien. Bueno, para empezar, hermanos, aquellos que tengan sus Biblias, pueden abrir sus Biblias. Vamos a leer Proverbios 26.2. Y los que no, pues nos pueden seguir escuchando la palabra. Proverbios 26.2. Nos dice, Él murió en su vagar y como la bolotrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. La maldición sin causa nunca vendrá. Díganme ustedes, ¿la enfermedad es una maldición? Una persona que tiene cáncer, ¿cómo ve la enfermedad? Una persona que tiene un tumor, que tiene cáncer del colon, es una maldición. Pero la palabra de Dios nos dice que sin causa no vendrá la maldición. Quiere decir que algo estamos haciendo que nos da caer en la enfermedad. Y es lo que estamos mirando los días que estamos aquí, que es la maldición, nuestros hábitos, nuestra condición, todo eso está afectando a la salud. Y nuestro cuerpo es tan impresionante que cuando viene la enfermedad la quiere eliminar. Pero como nosotros seguimos y seguimos día tras día con los mismos hábitos, llega un tiempo donde el cuerpo se patía y deja de trabajar y viene la enfermedad. Hoy vamos a hablar, tocar, de los cólicos. ¿Qué son los cólicos? Bueno, nos dice que son crecientos, crecimientos de varios tamaños y se encuentran especialmente en ciertas porciones de las hembranas mucosas. Estamos mirando esto mucho, especialmente las mujeres. En la parte femenina se encuentran mucho los cólicos. La doctora, a mí me sacaron dos cólicos cuando me hicieron mejor los dos cólicos. Muy bien, y esos cólicos, si no los atendemos, vamos a ver que se pueden hacer cancerígenos. Es una manera que nuestro cuerpo nos habla. Cuando algo nos está corriendo bien es, ¿qué estoy haciendo? Que no me está causando la enfermedad. Pero vemos que, ahora, ¿qué son las membranas mucosas? Bueno, las membranas mucosas donde hay mucha mucosidad o hay mucho líquido. Un ejemplo sería la nariz. Adelto tenemos mucha mucosidad, ¿cierto? Ahí le gusta vivir los cólicos. Pero también en el culo o en el reto. Eso de mucha mucosidad o mucha, en inglés dice moisture, lubricante. Ahí le gusta vivir también los cólicos. Y también en la vejiga. Por eso las mujeres en el hospital miramos esto muy frecuente en esa parte del cuerpo. También en las cervix y también en los pechos. Pero recuerden que si hay cólicos en los pechos y no se quebran, si no se atienden, se va a hacer cáncer. ¿De qué? Cáncer de mama. Es muy importante. Y hoy vamos a estudiar qué es lo que atrae los cólicos, tanto las mujeres como los hombres. Ya miramos en dónde le gusta vivir. Hay una clínica en Arizona que es una de las más importantes, donde se hacen muchos tratamientos científicos, se comprueban. Y en esa clínica de mayo, se llama así, nos dice aquí, pólipos nasales, o sea, de la nariz, son suaves, sin dolor. Ellos cuelan como uvas o lágrimas y son el resultado de una inflamación crónica por el asma, alergias, por otras causas o por algunos desórdenes inmunos. Una de las más grandes que les gusta vivir es de la parte nasal y cuelan como, cuelan uvas y ¿qué dicen? Que a veces no tenemos dolor. Pensamos que todo está bien, no hay ningún síntoma, pero ahí está este problemita. Vamos a mirar aquí, aquí tenemos una nariz y se fijan ustedes dónde están los pólipos colgando. Y usted los puede tener y no tener dolor, pero va a haber ¿qué? Va a haber síntomas. Y por medio de los síntomas, usted va a verificar, a lo mejor tengo pólipos. Esto le ayuda, sale mucho a los niños. A los niños, ¿qué les gusta hacer? Les gusta meter el dedito. ¿Y qué tiene el dedito? ¿Dónde estuvo el dedito? Se va tocando de todo. Y ellos, inocentemente, hasta los adultos. He visto cuando yo voy manejando en los Estados Unidos y va al tráfico de espacio, me gusta voltear y ¿qué es lo que hace la gente cuando alguien lo está viendo? Y eso, hermanos, trae infección, trae bacterias, trae microbios y vamos a mirar qué es el resultado. Pero, nos dijo la cita anteriormente que la persona los puede tener en la nariz y ni siquiera saber qué los tiene. Y vamos a mirar algunos síntomas para poder nosotros identificar si o no tenemos este problema. Bueno, ¿cuál sería un síntoma? Usted ha escuchado a veces que dice, ay, siempre le está corriendo la nariz al niño. Siempre tiene mojosidad. Hmm, ¿qué será? O, nariz constantemente tapada. Ay, la tengo tapada, no puedo respirar. ¿Será que me está pegando un desfriado? Puede ser uno de los síntomas de este diagnóstico. O pérdida facial del sentido del olfato. Ay, no veo nada. ¿Han escuchado ustedes esas personas decir? Yo tengo una compañerita que... Yo tengo dos coros. Ajá. Entonces, puede que sea nariz volteando, que siempre está corriendo, constantemente está tapado, como si tuviera catarro, o simplemente no tiene el sentido del olfato. ¿Cuál sería otro síntoma? Pérdida parcial del sentido del gusto. Ay, no le encuentro sabor a la comida. Si se fijan, ¿y cuántas veces hemos escuchado alguno de esos síntomas? Yo he escuchado. Como dijo anteriormente, cuando hay cómica que da nariz, no hay síntomas. Pero no dan efectos, no son muy diferentes características. Se nos puede ir identificando y puede decir, ¿qué será esto? Ahora, un sentimiento de presión sobre la frente o la cara. Ay, siento como que me duele la cabeza. O siento mucha presión en la frente. ¿Ven cómo el cuerpo nos habla? Es un lenguaje corporal, que podría decir. Pero simplemente son los síntomas. O cual, ¿han ustedes escuchado a alguien roncar cuando duerme? No quiere decir que si la persona está roncando, tiene polipos en la nariz, pero puede ser un factor que eso pueda estar pasando. Comezón alrededor de los ojos. Dolor vacía o dolor de cabeza. Hermanos, a mí presiona cómo el Señor ha hecho la manera de nuestro cuerpo, que solito nos da saber que algo no está bien. Y en este caso estamos mirando que estos son la manera que el cuerpo nos habla, que el cuerpo se identifica con nosotros. También tenemos, estos polipos, si no son atendidos, y miramos aquí las uvas, o tipo parecido, pueden degenerar en una clase de tumor que usualmente se forma en el cero de la nariz, como resultado de una infección crónica. Nosotros tenemos en el hospital donde esta servitora trabaja diferentes secciones según el diártico del paciente, según la cirugía que van a tener, y tenemos unos cirujanos específicamente para el departamento de ultra-lariology, que se dice en inglés. Es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la nariz, con el… Usted es una nariz culo. Muy amable. Gracias, muy amable. ¿Por qué? Porque se están viendo muchos de esos problemas. Puede que sea por la alimentación o puede ser por otros factores, pero si no se atienden, puede pasar un cáncer o una infección crónica que el paciente le puede dar. Por eso, no ignoremos cuando el cuerpo nos habla. Si el cuerpo nos está dando síntomas, es por alguna razón que nos está dando eso. Ahora miramos aquí, ¿dónde más le gusta vivir los polipos? En el polvo o en el resto. Y aquí miramos, ¿dónde tenemos el polvo de un paciente? Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos polipos en el polvo o en el resto? Bueno, estos crecimientos en la salida del polvo pueden formarse cancerosos. Se ven, hermanos, que es algo serio. Si no atendemos los polipos, es una manera como un algo preventivo que podemos encontrar antes de que se haya más sedias. Pero vemos que generalmente producen desdrenaje homogoso y sangrado en el rectal. Hay personas que a veces dicen, me sale un líquido. O en la prenda privada o que está saliendo sangre. ¿Por qué está saliendo sangre en el colvo o en el recto? ¿Por qué está saliendo ese líquido? Es muy importante que no ignoremos los señales que nos dan. En cualquier índole. Pero eso sería una manera que nosotros podemos identificar si ese es un problema que tenemos y ya pues podemos hacernos una otra salida y ver si en verdad es lo que está pasando. Pero también vamos a ver que aparecen tan fructos como se les explica. Los lleva al doctor y ¿qué pasa? Los corta, pero no quitó la causa. Recuerden que la causa lleva el efecto. Los cortan, pero no quitan la causa porque el paciente sigue comiendo lo mismo, sigue haciendo los mismos hábitos y eso no cambia. Y claramente es como un árbol. Se corta los frutos, pero la raíz está centrada y vuelve a volver a crecer. Aparecen tan fruto como se les explica. Si no se les explica, el cáncer del colvo puede ser el resultado. Es algo muy serio. Vamos a mirar aquí el sangramiento rectal. Cuando hay sangre en la parte rectal, ¿qué es lo que se les explica? Puede ser una señal de pólipos o de cáncer u otras condiciones tal como la hemorroides. Siempre tenemos que estar atentos. Cambio de color en el experimento. Puede ser otra señal que hay algo que está creciendo en nuestras extremidades. Puede que su experimento tenga líneas de sangre o hacer su experimento de color negro. Hermanos, algo que nosotros hacemos en el hospital es que antes de que el paciente salga después de cirugía, que salga a su casa, estamos examinando el color del oril, estamos examinando el color del experimento, estamos examinando el tamaño del experimento. Dentro de esos elementos, aún ahí podemos identificar si algo está a mano. Y no está de mano cuando usted haga sus necesidades, que vaya al baño, desde una puentecita. Porque si hay sangre, hay un problema, o si está el experimento negro, ahí estamos mirando que no está bien en su cuerpo. Fase de hábitos de evacuación. Cuando hay constipación, cuando hay diarrea, que dura más de una semana, pueden evitar la presencia de un cólico grande o en el foro. Entonces, si estamos constipados, ¿quiere decir que si yo estoy constipada o entengo cólicos? No, pero puede ser un factor de que eso está pasando también. Dolor, náusea o vómito. Un cólico largo puede subir parcialmente su movimiento, tratando el dolor agonimal, náusea o vómito. Ahora tenemos aquí la parte del cuerpo que es la vigía. Y bueno, aquí tenemos el dolor, los riñones, el útero, la vejiga. Y ahí también los cólicos les gusta vivir o acomodarse. ¿Cuáles serían los síntomas si tenemos cólicos en la vejiga? Simplemente sangre en la orina. Anteriormente para el foro era sangre en el experimento y ahora si hay problemas de la vejiga, hay sangre en la orina. Es importante remover los cólicos o quitarlos, porque el cáncer de la vejiga puede ser el resultado si no se estipan al tiempo. Si ustedes ven, hermanos, me doy cuenta que cuando me muevo en cierta posición se paga el micrófono. Si ustedes ven, cuando hay cólicos y no se atienden, sea la nariz, sea en el recto, sea la vejiga, si no se atienden, se hacen cancerígenos. Por eso el señor nos da diferentes señales, ya sea la sangre, el color del experimento, cuando hay hinchazón al lado del nariz, cuando hay presión en la frente. Todos esos son síntomas que no tenemos que ignorar. Los hombres son más propensos en la vejiga para tener este diagnóstico. Y muy interesante porque la mayoría de los pacientes, ¿quiénes son? Las mujeres. Los hombres son los más penosos ir a que le examine un doctor, pero aquí vimos que en la vejiga es más propensos en los hombres que las mujeres, aunque a los dos les puede dar. Tenemos también los cólicos en la parte cervical. Y aquí tenemos la cervix. ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, va a haber un flujo como de agua con sangre de la vejiga. El sangrado puede ocurrir después de la intimidad, entre menstruaciones y después de la neuropausia. ¿Cómo, hermanos, una vez más, el cuerpo solito nos está diciendo, estoy enfermo, algo que estamos haciendo no está mal. ¿Nosotros vamos a ser víctimas de la enfermedad? No. Simplemente estamos pagando las consecuencias de los hábitos que hemos llevado. Si llevamos buenos hábitos, si llevamos buena nutrición, no tenemos que pasar por estas situaciones. Ahora, esto es lo que más vemos nosotros en el hospital. Vemos nosotros la nariz, el recto, el colon, la vejiga, pero lo que es más prudente, más mirado, es el cólicos en los pechos, en la mama de la mujer. ¿Y por qué son más encontrados? En los hospitales, después de los 50 años, la mujer se le requiere un examen de mama por lo menos una vez al año. Y en el examen de mama es magnificado los pechos de la mujer y ahí se puede ver si hay algo. Y tan solo que vean una pequeña bolita, se pone una alerta. ¿Y qué es lo que hacen? Automáticamente hacen un encontrario de un otro salido del pecho para asegurarse que no haya ese problema. ¿Por qué? Si los cólicos en los pechos no se entienden, ¿qué va a pasar? Viene el cáncer. Así es. Aquí miramos una mama que está limpia. Y aquí miramos los cólicos que se están llenando. Y usted mismo cuando se hace su examen personal de sus pechos, puede sentir las bolitas que están creciendo. Y bueno, son esos que parecen como uvas, por así decirlo. ¿Cuáles serían algunos síntomas de cólicos en las mamas? Dolor en los senos. ¿Han escuchado ustedes eso? Siempre que duelen los senos. ¿Por qué? Podría ser este problemita. Aumento en tamaño, quistes en los senos, y sensibilidad en las mamas justo antes de tu periodo. Entonces, si la persona antes de su periodo tiene dolor, tiene crecimiento de sus pechos, puede ser una razón por qué está pasando eso. Y no los suaves, fácilmente movibles, redondos u ovales, con bordes distintos y depresión del tesor. Entonces, a veces, en el tesor del pecho de la mujer, le puede salir un líquido, y ese líquido es que el sol se está como quebrantando por dentro y quiere salir la infección. Pero también este líquido es de color claro, amarillo, paja, oscuro, o de color morrón también. Hay una cita, hay un libro que se llama Ministerio Médico, en la página 62, y en la página 63, y aquí nos dice un estudiante de la causa y efecto. ¿Qué significa un estudiante? Alguien que está aprendiendo algo nuevo. De la causa, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué me está saliendo al efecto de qué? En este caso, en el efecto de los cólicos en mi cuerpo. Bueno, vamos a ver. En esta página nos dice el médico cristiano inteligente posee un conocimiento cada vez mayor de la relación existente entre pecado y la eternidad. Una persona que en verdad está caminando en el Señor va a estar estudiando por qué vienen esos diagnósticos, por qué vienen esas enfermedades, qué es lo que el paciente está haciendo, que se está enfermando desde índole, es lo que nos está diciendo la cita. Vamos a ver aquí, hermanos, en esta cita, procura constantemente, dice el escrito de protecía, aumentar su información acerca de la conexión que existe entre la causa y el efecto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si yo tengo cólico, si yo tengo sangre en el orin, si tengo sangre en el experimento, si estoy experimentando mis pechos dolorosos, si me está saliendo un líquido, en el que son, son los síntomas que estamos hablando. Yo me tengo que hacer estudiante porque yo estoy pasando por la enfermedad y decir, ¿por qué me tengo estos síntomas? ¿Qué es lo que me está pasando? Vamos a ver aquí, en la cita sigue diciendo, está consciente de la necesidad de educar a los alumnos del curso de enfermería para que sean estrictamente temperantes en todas las cosas. Porque el descuido, en lo que atañe a las leyes de la salud, la negligencia en el debido cuidado del cuerpo, es la causa de una porción considerable de las enfermedades que afejan a nuestro mundo. ¿Qué es lo que está diciendo la cita? Si nosotros ignoramos las señales que vienen. En cada parte del cuerpo que hablamos viene el cáncer de la nariz, cáncer del recto, cáncer del color, cáncer del mama, cáncer de la vejía. Y nosotros podemos tener control cuando estamos atendiendo los síntomas y nos estamos educando por qué es, que están teniendo estos problemas. Bueno, es lo que nos dice el escrito de profecía. Sigue la cita diciendo, no hacer caso del cuidado que requiere la maquinaria viviente es un insulto al Creador. Hermanos, cuando estamos enfermos, tenemos que atender, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, primeramente cuidarlo para no enfermarnos. Y después que estamos enfermos, cuidarnos para sanarnos. Pero cuando nosotros estamos descuidando el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Dice que es un insulto al Creador cuando nosotros no estamos cuidando la maquinaria. Recuerdo una vez que yo tenía una gripe, en donde yo vivo se pone hasta bajo cero, en tiempo del invierno, congelado, muy frío, y me pegó una gripe muy fuerte. Y me dijo un hermano, muy serio, me dijo, hermana, los adventistas nos enferman. Y yo me quedé como, dije, ¿qué? Sí, hermana, los adventistas nos enferman. Y yo me sentí insultada. Dije, pero yo no tengo control de mi cuerpo, yo no tengo control si me da gripe. Y yo, cuando me subí a mi coche, yo le lloré al Señor. Digo, Señor, ando bien, malas del gripe. Y mire, me dicen que los adventistas no se enferman. Me están diciendo que no soy un adventista. Pero, ¿qué dice aquí, hermanos? Lo vuelvo a leer. No es el caso del cuidado. Que requiere la maquinaria de diente es un insulto al creador. Cuando nosotros no comemos bien, cuando nosotros no tenemos nuestro horario para dormir, cuando nosotros no practicamos tomar el agua, el sol, el aire, nuestros hábitos nos van enfermando. Especialmente en la parte de la nutrición. Entonces, es cierto lo que me dijo el hermano. Es un insulto enfermarnos. Cuando tenemos la luz. Si no tenemos la luz, pues no somos culpables, porque no conocíamos. Pero, es nuestra responsabilidad de mantener nuestra maquinaria en la mejor salud. El corazón, el páncreas, los riñones, el hígado, nuestra sangre, todos ellos son nuestros siervos, porque trabajan para nosotros. Nuestro hígado, hígado, trabaja para mí. Mi corazón, trabaja para mí. Y si yo lo enfermo, o si está entero mi corazón, ¿quién lo enfermó? ¿Usted enfermó mi corazón? ¿Quién lo enfermó? Yo lo enfermé. Sea por el estrés, por mi, porque no he cuidado mi sistema inmuno, pero nosotros mismos atraemos la enfermedad por diferentes índoles. Por eso nos dice que tenemos que cuidar la maquinaria y cuando nos enfermamos, viene a ser. Y es, es, esas palabras son dudas. Pero, ¿quién las dice? El Espíritu del Señor, el Espíritu del Protección. Existen leyes divinamente designadas, las cuales sin obedecen, protegerán a los seres humanos contra las enfermedades y la muerte prematura. ¿Cuáles son esas leyes divinas? ¿Hermana? ¿Cuáles son esas leyes divinas que nos van a proteger de la enfermedad? Amén. La nutrición, el ejercicio, los grados del sol, el agua, el aire puro, el descanso, la temperancia, ¿y qué más? La confianza del Señor. Si nosotros atendemos a eso, ninguna enfermedad de la que les mandé a los egipcios, les mandaré a usted, ¿por qué qué? Yo soy Jehová, tu Dios, tu sanador. Hermanos, si estamos enfermos, pidámosle perdón al Señor. Dice mi Señor, perdóneme, reconozco que estoy enfermo porque yo no he cuidado de mi salud. Y si no estamos enfermos, dígale, Señor, ayúdenme a cuidar la maquinaria. El otro día conocí a un hermanito, y el hermanito tiene, me parece que 80 años, o más, pero de su hermana no me duele nada. Y anda, se ve jovencito el hermano Ángel. Jovencito, yo lo veo muy bien. Hermana, no me duele nada. Hermanos, qué maravillosa gracia que si vamos a vivir a 80 años, esperemos que se lloren antes, que no nos duele nada. Para mí, hermanos, en el hospital tenemos 34 quirófanos. Pero de los 34 quirófanos hacemos de 90 a 100 cirugías cada cuándo? Cada día. Cada día hacemos de 90 a 100 cirugías. Hermanos, y eso es porque tienen citas. Hay otros que tienen que esperar más tiempo para hacer espacio con un cirujano para hacer cirugía. Y usted piensa que nunca al paciente su estilo de vida no está enfermando. Pues su estilo de vida tiene problemas del corazón y también bloqueadas las arterias. Nunca usted va a escuchar a un doctor que le diga al paciente su manera de vivir, de comer lo está enfermando. ¿Sabe lo que sí he escuchado y más de una vez? Dios no es su culpa. Es genético. Usted no es, usted solamente es una víctima de la, de los, de la, de los genes de su familia. ¿Y qué piensa el paciente? Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y hermanos, ¿cuántas veces yo no he escuchado a la gente echarle culpa a Dios porque su hijo se murió o porque su bebé se le murió? ¿Quién tuvo la culpa? Las padres. La alimentación que se le da a los niños. Ayer tuvimos un hermano con el tiempo que nos queda, tuvimos un hermano y dice, bueno, hermana, pero ¿qué tal a los niños que ya nacen con problemas del corazón? Que ya nacen con cáncer. ¿Ellos no tienen la culpa? Sí, para la madre. Muy bien, lo llevamos a Éxodo 20 donde dice, Señor, porque yo soy un Dios celoso ¿de qué? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos ¿hasta cuánto? Hasta la tercera y la cuarta generación. Pero guardo misericordia ¿por cuántas generaciones? Por mil generaciones a los que me aman y le obedecen. Entonces, ¿estamos enfermos? Es un insulto al Señor. ¿Quién comprende eso? ¿Quién acepta eso? ¿Es necesario pedirle perdón al Señor? Dígame usted. Cuando un médico comprende que una enfermedad que ha afectado el cuerpo es el resultado del hábito impropio de comer y beber y a pesar de eso no le dice al paciente que su padecimiento se debe a acciones equivocadas, está perjudicando la planta de una humana, presente el asunto con delicadeza, pero nunca guarde silencio acerca de la causa de la enfermedad. El doctor debe decir al paciente, mire, usted está comiendo mucha grasa y tiene mucho colesterol y le está bloqueando las arterias y tiene problemas o usted nos está comiendo entre horas malas combinaciones y ahora tiene problemas con el gastritis. ¿No sería lindo hermanos que nos educaran los doctores? Pero no nos están educando, es mi cuerpo, es su cuerpo y nosotros tenemos que estudiar la maravillosa maquinaria de nuestro cuerpo. vamos a mirar rápidamente con los siete minutos que me queda de mi tiempo cuáles son las causas al efecto. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo que tiene pónicos en la nariz o en el colon o en el recto o en la vajilla? ¿Qué es lo que estoy haciendo que esto puede llevarme a traer cáncer del mama? ¿Cierto? Bueno, a menudo se debe a qué? A una dieta con muchos ácidos grasos saturados. Hermanos, comemos muchas grasas saturadas, ¿qué es lo que nos espera? Nos espera la enfermedad en diferentes índoles. Esta es la principal razón de los cólicos en nuestro cuerpo, sea en el colon, sea en el recto, sea en la vejilla, sea en el pecho o sea en las narices, que si no se atienden va a pasar que vamos a traer es cáncer y después decimos tengo cáncer y ¿cómo nos sentimos cuando tenemos cáncer? Hacemos cualquier cosa pero ya es demasiado tarde a veces, pero vamos a ver también qué es lo que tiene las grasas saturadas porque tenemos que saber, bueno, la leche de vaca tiene mucha grasa saturada, la mantequilla, toda clase de cremas, las grasas de animales, las carnes, manteca de cerdo, los huevos y los quesos. Hermanos, por eso el Señor en Génesis 1.29 y lo voy a leer para aquellas visitas que tal vez nunca lo han visto, el Señor es grave, es misericordioso. Miren lo que dice Génesis 1.29 Y dijo Dios, ¿quién habla? Está hablando Dios. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda la hierba que da simiente que está sobre la as de la tierra y todo árbol en que hay fruto el árbol que da simiente os será para comer. El Señor nos dio si crece en un árbol es para comer, si crece en la tierra es para comer y que no nos ha dado naranjas, piña, sandía, melón, merengela, nopaditos, aquellos que son mexicanos. ¿Qué son nopaditos? Son unas 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 sí, que tienen espinas. Nos ha dado nos ha dado papas, lentejas, casbazos, frijoles de todos los colores. Hermanos, el Señor nos ha dado vitaminas, minerales, proteínas y grasas buenas dentro de lo que nos ha dado. Pero cuando nos salimos del orden del Señor viene la enfermedad. Ah, hermana, pero el Señor me dio las carnes está en Levítico y sí, en Levítico 11 nos da las carnes limpias. Pero recuerden ustedes que ¿de qué tiempo vino el diluvio y qué pasó con la tierra y las plantas? Todo fue destruido y aún así hermanos, recordemos que el Señor en Génesis capítulo 6 de 5 al 7 dice y vio Jehová que la maldicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal y arrepintió de Jehová de haber hecho hombre en la tierra y besó en su corazón y dijo Jehová la idea de los hombres que he creado de sobre la paz de la tierra desde el hombre hasta la bestia me arrepiento de haberlos hecho hermanos, era tanta la maldad que anteriormente el ser humano vivía los 900 años 800 años 700 años y el Señor fue aportando la edad del hombre por la grande maldad perversidad del hombre y que fue lo que hizo empezó a permitir ciertas carnes que las conocemos como las carnes limpias los que tienen la terita en medio de los tapitas o como la baja que tienen abierta así había ciertos alimentos pero que trajeron eso trajeron las enfermedades por eso el Señor dice en éxodo igualdad es mis estatutos y mis mandamientos ninguno enterredado y recuerden humanos para terminar por mi tiempo que cuando el Señor sacó a los hebreos de Egipto de 430 años de esclavitud que fue lo primero que les quiso cambiar a ellos lo primero que quiso cambiar a ellos fue su parada y les quiso de evitar la comida de Egipto y les quiso dar la comida del cielo en el maná pero les gustó a ellos esa comida como estaba el apetito pervertido y un tiempo hermanos que ellos le reclamaron a Moisés ahora fue una libertad que el Señor hizo grande hermanos de esclavos a libertad para adorar a Dios y le reclamaron a Moisés y le dijeron preferimos estar donde preferimos estar en Egipto comiendo que las ollas de carne hermanos preferían estar esclavos pero comiendo su carne en vez de estar libres y comiendo el maná del cielo y saben hermanos cuando Daniel y los tres hombres hebreos estaban en la tierra y fueron llevados como esclavos a Babilonia con el rey Nabucodonosor ¿cómo era la alimentación de esos hombres hebreos? bueno ellos le dijeron que rechazaron la comida del rey el rey les hizo dar los mejores platillos lo que él comía lo que él bebía pero dijeron no danos legumbres de comer y agua a beber porque esa era su alimentación y hermanos el señor quiere regresarnos a la dieta del edén a la dieta de Génesis 1.29 donde no tenemos no tenemos nada de grasa saturada que está entriendo todo índole de enfermedad empezando con los cólicos continuando con el cáncer maravillosa grasa del señor pienso hermanos que si si escucháramos la voz del señor y le pediéramos como podríamos evitar de estar enfermos en un futuro amén bueno vamos a hacer una oración para agradecer al señor los que se puedan poner de rodilla amén y los que no nos impidan nuestro rostro padre nuestro que está en el cielo señor que maravilloso gracia que maravilloso amor usted nos ha dejado todos los colores por medio de una dieta de nada de cuerpo de animal y usted nos da la invitación usted no nos jueza pero usted nos invita pongo delante de ti el bien y el mal escoge el bien para que te vaya mejor si hay algún enfermo aquí en este día se lo ponemos delante de usted y usted ha dicho que cuando estamos enfermos es un insulto que va perdónenos señor y ayúdenos a levantarnos y a cuidar la maquinaria de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús amén 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 le damos el tiempo al pastor agradecemos a la doctora Marta que le pareció el día de mañana hoy noche siete en punto en la noche recordemos el día de mañana también tres tres de la tarde tres de la tarde vamos a estar aquí junto a ustedes vamos a tener unos un himno vamos a pedirle a nuestra hermana Juanita que nos ayude y ahí tendremos la presencia del pastor Nelson Villarreal que viene desde México ya muchísimas gracias hermano pastor Nelson la voy a dejar el día de mañana para que se lo pongan con el día de mañana para lavar nuestro padre Un minuto ya de fondo. 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 Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Nos sentimos contentos de estar con ustedes aquí en este lugar tan bonito de Santo Domingo. Estábamos hace unos minutos, hace unas horas en Quito y el clima es totalmente diferente. ¿Sí se escuchan? Sí. ¿El clima es totalmente diferente? ¿No hay sonido o sí? Sí. No, 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 no. ¿El clima es diferente a qué? Totalmente. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, ahí está apagado. Bueno, bueno, sí, bueno, sí, ahí está ya. Correcto. Ya está. Luz y tinieblas en el tiempo. Bueno, México está caluroso. Yo quiero decirles que no fue tan fácil, estuvimos a punto de no viajar ayer, porque el asunto de la contingencia ambiental está muy fuerte allá. Me dicen que también acá, pero no está al mismo nivel. Los aviones no pueden despegar por el calor del asfalto. Entonces, tienen que, tienen que reducir, tienen que reducir la cantidad de pasajeros. Y me tocó, por cada avión, tienen que bajar, tienen que bajarse 30 pasajeros. No, no pueden viajar ni sus maletas, porque si no, no podría despegar por el calor. Entonces, este, pues estuvimos orando, porque ya no era asunto de nadie el problema. Y tendríamos que llegar hoy hasta la tarde, pero podemos llegar hoy a... Este, la temperatura bajó y nos dijeron, pueden viajar. Pueden viajar todos. Gracias al Señor. Gracias a Dios estamos aquí y estamos contentos de estar con todos y con todas los presentes. Iniciamos una jornada muy interesante. Las pláticas muy hermosas de la doctora Marta, nuestra hermana, que tanto gustan verla nuevamente después de cuatro o cinco años, y vamos a tener esta parte interesante que vamos a empezar a hablar de algunas cosas del tiempo y que no son menos importantes que la salud, porque también tienen que ver con la salud espiritual, con la salud moral. Y para ello quiero que abramos nuestras Biblias, los que traigan. Si no, yo aquí abro aquí la Biblia, las Sagradas Escrituras, en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, el capítulo número cuatro. Malaquías, capítulo número cuatro. Dice el verso uno. El verso uno dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen valdad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama, ni rama. Con este pensamiento de la palabra de Dios, yo quiero invitarles, los que puedan arrodillarse y los que no pueden hacerlo de pie, para invocar la presencia de Dios en nuestro medio. Vamos a hacerlo, los que puedan hacerlo. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos grandemente en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la vida. Y también nos concedes la salud. Y hemos venido a este congreso para poder mejorar nuestro estilo de vida, para estar sanos, para estar en mejores condiciones, para enfrentar la vida y para ayudar a nuestra familia. Y a través de las instrucciones de la doctora Marta Orozco, y a través de los mensajes de tu servidor, Señor, queremos que tu Espíritu Santo llegue a cada corazón. Y que también les muestres que el tiempo en el que estamos viviendo no es tan fácil. Que el tiempo es complicado, que hay crisis, que hay desafíos que enfrentar, pero tenemos una seguridad que en Cristo podemos ser vencedores. Al estudiar, queremos pedir tu bendición y tu presencia, y tu bendición para cada uno de tus hijos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bien estimados, pues, vamos a... Esto sí es en alámbrico, ¿verdad? No sé si... ¿Sí? ¿Puede funcionar? Bueno, no está funcionando. Ah, sí. Ah, sí. Está conectado. Ah, correcto. Ah, bien, bien, bien. Tengo tú también. Bien, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es luz y tinieblas en el tiempo del fin. En el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías es el último libro del Nuevo Testamento. El último libro. El último libro. Tiene 39 libros y 27 del Nuevo Testamento. Y se divide la Biblia en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los libros que fueron escritos antes de la Biblia en los libros que fueron escritos antes de Cristo y los libros que fueron escritos después de Cristo. Y entonces, nos llama la atención el último libro del Antiguo Testamento que se llama Malaquías. Después de Malaquías, les voy a decir por qué es importante. Porque después de Malaquías ya no se escribió durante 420 años. Ya no hubo escritura. Entonces, ¿qué es lo que hace Malaquías? Malaquías hace un resumen de todo el pasado. Y entonces, ¿saben qué más hace Malaquías? Hace un recuento de la crisis que se vivía hasta ese tiempo. Lo que vendría en la edad oscura. Hay algunas edades oscuras. Y una de ellas fue esa, la transición. Si ustedes, los que tengan Biblia, pueden abrir sus Biblias y entre Mateo y Malaquías pasaron 420 o 30 años. Algunos ponen 30, otros ponen 20. Pero en ese periodo de tiempo, precisamente, hubo muchos problemas. Y se le llama también el oscurantismo. ¿Por qué? Porque no hubo luz profética. Porque no hubo revelación de las Escrituras. Y al no haber revelación de las Escrituras, yo quiero que ustedes comprendan algo. Al no haber principios, ni verdades fundamentales, morales, éticas, espirituales. ¿Cómo creen que la gente vivía? No había orden. No había ningún orden. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y había problemas muy fuertes en todos los aspectos de la vida. Y fue así que, por eso se llama Luz y Sombras. Luz y Sombras, este tema. Puesto que hay cosas interesantes que dice Malaquías. Y las cosas que pasaban en su tiempo, revelamos algunas, como la verdad y el amor de Dios, fueron cuestionados por los mismos líderes espirituales que fallaban. Ahora se imaginan, ¿quiénes fallaban? Los de arriba. Los de la cabeza fallaban. Los líderes espirituales fallaban. La sociedad se vuelve secular. Y entonces el pecado era muy común. Estas condiciones caracterizaron los tiempos del profeta Malaquías, quien inmutablemente afrontó tal situación en su día. Malaquías. Su nombre significa mensajero. La palabra hebrea Malaqui aparece en Malaquías y se ha traducido, en Malaquías 3.1, y se ha traducido como mi mensajero. Mi mensajero. Voy a ir despacio porque algunos están anotando. Pero eso es lo que significa mi mensajero. También es importante destacar, Malaquías predicó en una época cuando no había autoridad en la nación. Y él dijo sus profecías entre el tiempo en que Enemías fue gobernador de Judá, en los años 430 al 420. Además, el libro de Malaquías es diferente de los otros libros proféticos porque no da sermones como tales, sino que presenta líneas de argumentos. Malaquías estableció su profecía en forma de una disputa empleada, empleando el método de preguntas y respuestas. La acusación del Señor en contra de su pueblo fueron frecuentemente encontradas por preguntas cínicas por parte del pueblo. ¿Por qué de esa manera? Malaquías condenó a los sacerdotes en primer lugar. Condenó a los sacerdotes y al pueblo por lo menos en seis áreas de pecado de liberador. ¿Cuál era el problema en ese tiempo? Número uno, repudiar el amor de Dios. Una de las cosas, amigos, hermanos, que estamos aquí, que todavía, todavía el ser humano no comprende, y lo voy a decir, no voy a ahondar mucho en esto, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué la angustia, la injusticia? ¿Por qué niños nacen con cáncer? ¿Por qué sufre el inocente? Bueno, hay muchas preguntas que cada quien tiene, ¿no? Entonces, eso era lo que se cuestionaba y lo que pasaba, y era el repudio del amor de Dios. ¿Quieren saber la pregunta por qué sufrimos? ¿Pueden leer el libro de Job? Y yo les pregunto, ¿por qué sufrió Job? ¿Alguien sabe? Han leído, los que no han leído, les recomiendo, y los que sienten injusticia en su vida por las cosas que les pasan, lean el libro de Job. Job fue un hombre que sufrió y perdió todo, en pocos tiempos. Y entonces, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito perdió sus hijos hasta su esposa, perdió todo. Lo único que no perdió Job fue la vida, pero estuvo enfermo muchos años. Es muy interesante, les dejo esa tarea, lean el libro de Job, porque ¿saben una cosa? Todos llevamos un pedacito de Job. Díganme, levante la mano a aquel que no, levante la mano a aquel que no sufre. Todos padecemos de una o de otra manera, pero la razón, esta es muy importante, la razón es muy interesante, el mundo está contaminado por la maldad, por el pecado. No sé si comprendamos esa parte. El mundo está contaminado por la maldad y por el pecado. Hay odio, hay rencor, hay mentira, hay traición, hay robo, hay abuso, corrupción, ¿qué no hay en este planeta? ¿Y cómo es que a pesar de eso vivimos? ¿Cómo? Exactamente, pero muchas veces nos olvidamos y saben que cuando alguien sufre, de repente empieza ¿qué cosa? A echarle la culpa a Dios. Le echa la culpa a Dios. Sin darnos cuenta que es que estamos en un planeta así, es un terreno malo. Nadie vive en el cielo para poder decir ya estoy librado, ¿no? Entonces nosotros, nosotros tenemos que aprender a vivir y es lo que Malaquías nos presenta. Es la propuesta del mensajero, es de que, no es que no tengamos problemas aquí, los tendremos, pero hay que saberlos afrontar. Y número uno, lo primero, no debemos murmurarle a Dios ni repudiarle nada. ¿Ustedes creen que Dios se equivoca? Y entonces, ¿por qué de repente le murmuramos? Y le reclamamos cosas que no nos ha dado o que se está tardando. ¿Sí? Otra de las cosas interesantes, no me detengo mucho porque cada una de estas cosas, de los problemas, son muy amplios. a raíz del primer punto, el desconocimiento de Dios, la gente empieza a negarle a Dios el honor que se merece y empieza entonces a ver sus capacidades. Yo pude, yo hice, yo supe. Y cuando empieza a ver eso, se va olvidando, se va olvidando del honor que le corresponde al Dios porque Él es el dueño y Él lo da todo. Él es el sustentador de todo. Él es el proveedor de todo. Y cuando alguien niega a Dios, porque quiero decirles algo interesante también. Pastor Getial, me dice cuándo me quedan cinco minutos. Porque yo, esto lo podemos hacer tres horas o media hora. ¿Saben una cosa? Este problema que estaba allá puede ser el problema actual. Y por eso lo tratamos y es uno de los ocho remedios naturales. ¿Cuál es? Que es muy importante. La confianza en Dios exactamente. ¿Saben que muchas de las cosas, aparte de todas las prácticas, de los remedios naturales que son principios, esos principios, esas leyes de la salud son principios como el ser humano debe de vivir? Luego vamos a hablar de eso. La llave está en la confianza en Dios. Esta tarde estuvimos practicando con nuestra hermana Marta y yo le dije algo y ella me dice Dios es nuestro médico. ¿Sí? Cualquier cosa que nos esté sucediendo el que va a resolverlo es Dios. ¿Amén? Eso es muy importante. Ahora, entonces el problema ¿en qué radica? Después de que alguien repudia, niega, lo que hace entonces es rechazar. Rechaza. Y eso es muy triste porque es una de las últimas fases de la perdición. No había mucha claridad en relación a la justicia de Dios en ese tiempo de oscurantismo y entonces la gente no podía definir qué era y qué no era de Dios y el libro de Malaquías dice que hasta le robaban a Dios. Malaquías 3.10. Y además despreciaban la gracia. Despreciaban la gracia de Dios. Es una situación muy muy complicada y en el tiempo de Malaquías vamos a ir avanzando había tres clases de personas en lo que Malaquías pronunció pronunció su juicio y ya me adelanté aquí. Tres personas le habló a quienes a los sacerdotes a quien más le habló a la nación y a quien más le habló al remanente. Noten bien a las tres clases de personas que le habló Malaquías a los sacerdotes los líderes espirituales también estaban perdidos. Había caos había dudas había formalismo había malas enseñanzas en el liderazgo moral espiritual de tal manera que no había donde hacerse. Luego también a causa de eso tal el sacerdote ¿qué cosa dice el dicho? Tal el pueblo perdido. siempre la gente está buscando una imagen una figura un modelo y cuando la buscaban alguien que también estaba perdido se imaginan ustedes. Y por último había un grupo especial que era identificado como el remanente. el remanente es un grupo pequeño que trata de mantenerse en los principios y trata de vivirlos pero también tenía problemas también tenía sus problemas o sea era un caos total y repito en ese tiempo de oscurantismo en ese tiempo de oscurantismo eso sucedía realmente era muy complicado vivir en ese tiempo porque no había orden sucedía como en el tiempo de los jueces donde cada quien hacía como lo que bien le parecía y estamos llegando en este tiempo a ello a ese punto increíblemente ¿saben? quiero decirles una cosa muy importante las cosas del pasado se están repitiendo el mundo vive ciclos repetitivos ciclos repetitivos lo que ya fue es y lo que es será no hay nada nuevo debajo del sol dice el libro de Eclesiastes no hay nada nuevo ahora algo muy importante estimados presentes algo muy importante ¿quieren ustedes superar lo que lo que sucede hoy y que no les pase lo que sucedió atrás? simple y sencillamente tenemos que estudiar la vida si usted estudia por ejemplo Génesis la hermana lo mencionó Génesis 5 y 6 descubre la crisis y la maldad que había en el tiempo antidiluvial y en Noé serán los días de la venida del hijo de Noé ¿cómo qué cosa? pero si ya el tiempo pasó miren cuánto tiempo casi llevamos ya casi seis mil años y parece que las cosas se están repitiendo ¿la maldad está avanzando o está bajando? está avanzando el desconocimiento de Dios está creciendo enormemente ahora algo muy importante que queremos destacar aquí porque aquí hay personas que no han estudiado mucho la Biblia pero es importante que empecemos a estudiarla porque ahí están las respuestas que necesitamos para nuestra vida saben Dios dejó un orden en la vida del ser humano adorar a Dios reconocerlo en todos sus caminos ser reverentes a Él dejó mandamientos dejó una institución dejó dos instituciones muy importantes una es el matrimonio matrimonio y en qué sentido dejará el hombre a su padre y a su madre dice la Biblia en Génesis 3 y se unirá a quién a su hombre ¿qué dice la Biblia? y dejará Eva a su padre y a su madre y se unirá a su mujer ¿así es? ¿eh? ¿cómo es? y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer ¿cuántos géneros dejó Dios? ¿cuántos géneros dejó Dios? dos hombre y mujer pero hoy venía escuchando noticias de Ecuador hoy venía escuchando noticias de aquí donde están hablando en las escuelas fortaleciendo la equidad ¿de qué cosa? de género hace dos horas escuché eso ¿y qué significa eso? que desde los pequeñitos ya les están enseñando a que hay hombre hay mujer ¿y qué más? y un tercer género bueno pues si Dios nada más hizo dos y decir lo que yo estoy diciendo es delicado ante los cambios de las leyes porque es conocido como discriminatorio y es penado ¿sí? es penado ahora yo quiero que noten lo que estamos lo que estoy explicando es un pedacito chiquito que lo veremos quizá en la semana ¿saben una cosa? los días de Noé están regresando pasaron 300 años y llegamos a la época de Lot a Sodoma y Gomorra los días de Lot están regresando entonces nuestra generación que es la última tendrá que enfrentar moralmente muchas éticamente y moralmente espiritualmente cosas difíciles muy complicadas de tal manera que parece que viviremos en otro planeta ya no podemos estar aquí por eso hay un remanente que ya mencionamos ahí que también a el cual Malaquías le hizo un llamado porque ese pueblo remanente también empezó a involucrarse en las actividades de la confusión y las tinieblas del alejamiento de Dios es muy interesante todo esto pero lo vamos a ver con calma los 16 profetas llamaron a sus generaciones ¿a qué cosa? arrepentirse ¿qué más? ¿qué otros llamados hacían los profetas? a cambiar sus caminos a volver a Dios a la humildad y a qué más a la fe y a la fe Malaquías fue la última voz de Dios hasta que Juan el Bautista rompió el silencio 400 años después con el llamado arrepentidos porque el reino de Dios ¿qué cosa? se ha acercado por medio de Malaquías el Señor vuelve a mencionar su pacto con su pueblo mientras que Dios había permanecido fiel a sus promesas Israel se hundía más y más en la complacencia y el pecado y hacemos un resumen de lo que estábamos diciendo y que vamos a extender para nuestro tiempo en los siguientes temas Israel se hundía más y más en la complacencia y el pecado de tal manera que lo veían bueno ahora el movimiento por ejemplo de lo que hablábamos hace un rato del tercer género no existe no es bíblico no es en ninguna parte de las esferas del mundo entra ni biológica ni genéticamente ni científicamente ni éticamente ni moralmente ninguna pero está puesta ninguna pero está puesta y resulta muy interesante que la palabra lo mencioné la semana pasada el sábado pasado la palabra gay ¿alguien sabe que significa la palabra gay? gay gay no lo que significa en sí ¿saben que significa la palabra gay? significa feliz su logo principal ¿cuál es? ¿cuál es su logotipo principal? el arco iris el arco iris ¿se acuerdan? ahora yo les pregunto algo voy a empezar como la del arco iris ahorita voy con la palabra gay el el sí la bandera es un arco iris que significa diversidad de género significa diversidad de género y significa si los colores significa y que vienen de una sola luz ¿sí? el arco iris ¿de dónde venía? ¿de quién venía? de Dios es la luz inaccesible que cuando pasa todas las esferas hace colores da luces los siete colores del arco iris que son preciosos ¿quién creó el arco iris? Dios Dios ¿y qué significa el arco iris según la biblia? ¿alguien se acuerda? para el pastor el pastor el pastor el pastor el pastor claro aquí nuestra amiga dijo cosas muy importantes el ser humano cuando terminó el diluvio tenía miedo de otro diluvio y la destrucción de Dios por agua pero que Dios puso el arco iris para decirles que es un pacto de que no volvería a destruir la tierra por agua es muy bonito el arco iris pero quiero que sepan una cosa muy importante Satanás el enemigo de las almas está aquí para distorsionar mezclar entrampar y engañar y destruir ese es su trabajo y lo hace excelente el arco iris es de Dios y significa el pacto pero ahora si usted trae un arco iris por ahí o se lo pega aquí en la camisa ¿qué dice? ah usted está promoviendo el movimiento que Satanás está usando todo lo que es de Dios para engañar quiero decirles que lo vamos a platicar durante la semana también Satanás está usando los conceptos buenos de la Biblia para con eso entrar a la gente con eso entrar y está teniendo éxito está entrando por la felicidad ¿ok? dice que esa vida es feliz supieran que es lo más perverso y más depravado está entrando por el arco iris ay que hermoso se ve y ese movimiento no tiene nada que ver con un movimiento perverso nada que ver la palabra gay significa feliz ¿pero ustedes creen que son felices los del tercer género? no son felices no quiero dar más detalles acerca de eso puesto que los hay muchos crímenes pasionales que son los más duros los que ellos hacen los crímenes del movimiento gay son los más duros no hay compasión es ese no se puede ni mencionar del tipo de muerte que ellos hacen cuando son muertes pasionales punto siguiente el movimiento homosexual lésbico gay no se debe llamar gay como se llamaba en el tiempo del otro se acuerdan como quedaron como quedó establecido lo que ellos hacían saben como quedó establecido hasta el día de hoy se les llama y en los diccionarios se parece como sodomitas la sodomía ¿qué es la sodomía? pues es el tercer género esa es la sodomía el lesbianismo el homosexualismo hombre con hombre mujer con mujer esa es la sodomía pero no se le llama sodomía se le llama gay entonces es un error que ellos están cometiendo están tomando conceptos buenos para ponerlo en conceptos malos se debe llamar el movimiento de sooma ese se debe llamar el movimiento sodomita y dejar de engañar a niños y a jóvenes que les dicen gay esto está equivocadamente es movimiento de sooma y cuando van a la historia el movimiento de sooma se van a dar cuenta de cómo terminaron en fuego ellos Israel si un día más en la complacencia y el pecado dudando del amor de Dios deshonrando su nombre siendo infieles degradando sus normas santas defraudando sus recursos y despreciando su gracia despreciando su gracia ¿quién puede resolver el problema aún de la iglesia si los mismos líderes están están mal? ¿quién lo puede hacer? es bien complicado ¿saben? ya no va a haber soluciones humanas y no esperemos en nadie ustedes esperen un pastor esperen un sacerdote esperen el papa esperen quien sea no esperen nadie esto está cayendo en un desorden en nuestro tiempo entonces tenemos que llegar a que ¿quién nos va a solucionar? el libro de Josué 24 1 al 13 nos dice yo y mi casa ¿qué cosa? ¿serviremos a Jehová? dice primero de Reyes 18-21 y acercándose Elías y a todo el pueblo miren Elías cuando él llamó voy a dar tres ejemplos Josué fue el primero que dijo cuando vio que el pueblo ya no quería yo y mi casa acuérdense bien no es yo y mi iglesia no es yo y mi nación yo y mi casa tu casa será tu iglesia ¿sí? aunque nos reunimos en grupos en diversos lugares y aunque mucha gente está en templos se reúnen catedrales ya no hay transparencia lamentablemente hay que decirlo ya no hay transparencia hay mucha corrupción hay mucha mezcla de lo sagrado con lo profano y por eso Josué dijo mi casa y yo serviremos a Jehová pero también luego dijo este Elías primero de Reyes 18-21 y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo claudicaréis entre vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguirle y si Baal ¿qué cosa? y después y el pueblo no respondió palabra si si quieren seguir lo malo síganlo pero si Jehová es lo bueno también ¿qué situación es tan difícil? luego también el profeta Oseas se da cuenta de cómo había fallado la tribu de Efraín dice Oseas 4-17 Efraín se ha apegado a ídolos ¿qué le dijo el Señor? déjalo o sea si se quieren perder su problema nadie está obligado a obedecer todos tenemos libertad de conciencia y pensamiento no tenemos que hacer lo que quiera la gente ni que nadie debe dominar nuestra mente si queremos éxito en nuestra vida el control de nuestra vida debe estar allá con Dios dice Oseas 8-4 ellos establecieron reyes pero no de parte mía constituyeron gobernantes pero yo no tuve parte en ello con su plata ni con su oro luego encontramos otro personaje interesante también Noé ¿se acuerdan de él? Noé pregonó el fin del mundo en su tiempo llamado al arrepentimiento por cuántos años 120 años y le llamaron ¿cómo? Loco y alarmista y luego predicó otro personaje también conocido que fue ¿quién? Juan el Bautista que decía ¿cómo? arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ahora ¿cuál fue el premio de Juan por decir la verdad? muerto le cortaron la cabeza le cortaron la cabeza exactamente sólo un Dios que ama incondicionalmente puede restaurar a tal clase de gente a una posición de favor con él ¿sólo quién? los profetas se exhortaron nosotros se exhortamos pero la decisión está en cada corazón nuestra alma necesita salir amado yo deseo que seas prosperado en todo dice Juan y que tengas salud así como prospera tu alma muchas de las enfermedades que tiene el ser humano vienen del corazón vienen de la mente y después entonces físicamente se enferma ya habla ya creo que ya ha hablado de eso va a seguir hablando de eso la doctora Marta pero ¿saben una cosa? aquí está todo y aquí depende de nuestra decisión sólo un Dios que ama incondicionalmente puede restaurar a tal clase de gente a una posición de favor con él pero ¿qué cosa pasa? depende de cada quien Dios está dispuesto esta promesa con la que el antiguo testamento concluye aún proporciona esperanza a todo el que se arrepienta de sus pecados y acude al Señor por medio ¿de qué cosa? ahí está el remedio de la confianza en Dios yo no voy a hablar más que de ese remedio la hermana va a hablar de los demás pero ¿saben una cosa? aquí está la clave de todo no culpe a Dios no dude de él mejor analícese ¿cuánta fe tiene en él? y si no la tiene hay que pedirla dice Romanos 1.17 y la fe ¿por qué cosa? por el oír y el oír ¿de qué? la palabra de Dios este este libro que mucha gente lo tiene y no lo toca esta es su medicina este es el medicamento esta es una prescripción médica muy importante desde el cielo que nos sana tiene una sana doctrina y tiene consejos de salud extraordinarios sobre todo tiene la vida eterna ¿dónde encontramos eso? ¿dónde lo encontramos? entonces amigos desarrollemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios para enfrentar los tiempos en los que estamos viviendo que son sumamente serios no sé cuánto no sé cuánto tiempo los tiempos que vienen ¿cuánto? siete minutos los tiempos que vienen cada día serán peores cada día serán peores los tiempos que vienen pero si no tenemos una fe para enfrentarlo será peor todavía para nosotros así que empecemos desde ahora la salud por la cual ustedes vienen empieza desde allá viene por la fe y entonces verán milagros en sus vidas para la gloria de Dios muy bien vamos a ir concluyendo allí no lo vamos a terminar exactamente pero malaquías condena los pecados de los sacerdotes condena de los matrimonios mixtos del divorcio también habla acerca de la transgresión del sábado el desprecio de la fidelidad a Dios y concluye con esto malaquías en el capítulo 4 porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará a dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ¿qué cosa dice ahí? ni raíz ni rama ¿eso qué significa? que todo pasa por un juicio la misericordia de Dios es extensa buena y grande y hermosa pero tiene límites si alguien hace mal va al mal dice Apocalipsis 13 y también lo dice el libro de Daniel que el que a espada muere a cuchillo muere a espada morirá y a cuchillo morirá también y hay muchos dichos comunes que vienen de allí el que mata a espada muere a espada exactamente y entonces viene un juicio viene un juicio y alguien puede decir no pero es que pero es que tenemos que obedecer las leyes de nuestro país si pero las leyes de todos los países deben tener su fundamento en la ley de Dios si la ley de país no tiene su fundamento en la ley de Dios usted puede desobedecer a su país nada más que tiene que ir simple y sencillo ¿por qué? porque Dios puso una constitución son 10 mandamientos son principios universales que no cambian porque es para el bien de la humanidad por eso viene fuego viene juicio viene estopa raíz y rama satanás y todos sus seguidores serán destruidos pero ¿qué pasa con los que obedece? dice Malaquías 4.2 mas a vosotros los que teméis mi nombre fíjense lo que dice Dios ¿teméis qué cosa? o sea que hay que temer a Dios obedecer a Dios nacerá el sol de justicia ¿quién es el sol de justicia? Cristo Jesús Él es el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada Dios deja un plan y un compromiso hoy haréis a los malos los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe ha dicho que va de los ejércitos además el Señor presenta dos personajes en el libro de Malaquías en cinco minutos se los digo que me quedan el primer personaje ¿quién es? Moisés y dice en la Biblia en el verso tres y cuatro acordados de la ley de Moisés mi siervo el cual encargué en ordenanzas y leyes para todo Israel o sea acuérdense de qué cosa de que hay una ley hay una ley ¿hay una ley o no hay una ley? ¿qué hay que hacer con la ley? puede ser ¿de qué hay que hacer con la ley? ¿podemos cambiarla? ¿se equivoca la ley? ¿entonces qué hay que hacer? simplemente ya lo hemos dicho ¿se puede o no se puede? ¿y por qué será que mucha gente dice que no se puede? porque no quieren porque es fácil o difícil guardar la ley ¿eh? es difícil y la ley no salva pero Cristo Jesús es la esencia de esa ley y en Cristo Jesús todo se puede ¿amén? así que cuando ustedes escuchen es que esa ley está difícil es que esa ley es de Moisés es que hay mucha gente cristiana que menosprecia la ley que es el carácter de Dios que es amor y no se dan cuenta que les va a pasar lo de que lo estamos mencionando aquí llegarán a este nivel los que menosprecien la ley de Dios la ley de Dios es eterna justa santa buena limpia y todo lo que Dios es no podemos menospreciarla pero hoy los hombres están pisoteando la ley de Dios como ponen el tercer género y muchas otras cosas que vamos a mencionar no podemos seguir la ruta de ellos no lo podemos seguir entonces Dios nos ha dado algo sí y esto es muy importante a través de Moisés se nos da la ley a través de Moisés pero también aparece otro personaje aquí en Malaquías 4.5 y aquí yo os envío a quién al profeta Elías y por qué Elías fíjense Moisés y Elías por qué eso es muy interesante y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible o sea el juicio viene pero estos dos personajes nos van a ayudar uno que dio uno dio la ley y entonces Elías es el profeta aquel que se fue al cielo sin ver la muerte aquel que lleve el manto de Cristo como el de Elías dará evidencias de mantener sus ojos en el Señor en el Salvador imbuido con el Espíritu de Cristo estará bajo la influencia de las elevadas y santas impresiones divinas y estará capacitado para enseñar amén ahora yo les pregunto algo muy simple ¿qué religión tiene todo esto? es para todo el mundo ¿sí? no está exclusivista no está exclusivo para alguien es para todos que las demás no estén enseñando no significa que no es para todos pero hoy lo que enseñamos aquí es para todo el mundo ¿y cómo se llaman ellos? pueblo de Dios hijos de Dios ¿quiénes son ellos? los que obedecen sus mandamientos los que obedecemos los mandamientos de Dios Isaías 8.20 menciona precisamente eso a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido y entonces descubrimos que es el manto del Espíritu que tenía Elías del cual Eliseo pidió una doble porción una doble porción Elías Juan y el remanente del tiempo del fin se identifican por el carácter de urgencia de su mensaje y su contenido de exhortación al arrepentimiento y confesión de pecados cuya finalidad es única preparar un pueblo para estar de pie ante el Dios creador y redentor y redentor hermanos y amigos es tan importante lo que el Señor dice entonces tenemos que volver a Él volveos a mí y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra por qué moriréis o casa de Israel dice que no quiero la muerte del que muere dice el Señor del impío el Señor Jehová convertíos pues y viviréis volveos volveos de vuestros malos caminos por qué moriréis o casa de Israel necesitamos entonces amigos y hermanos todos los seres humanos un reivamiento y una reforma esto precisamente viene en Malaquías 3 1 al 6 donde dice es una profecía concerniente a Juan el Bautista él era el mensajero del Señor enviado para preparar el camino para el Mesías el Señor Jesucristo Juan predicó el arrepentimiento y bautizó preparó así el camino para la primera venida del Señor Jesucristo el remanente fiel de Apocalipsis 12 17 es el mensajero que anuncia la segunda venida de Jesús y prepara a una iglesia para la traslación y aquí concluimos el Señor nos ayude a todos en cada una de nuestras esferas y familias que vivamos de acuerdo a este estándar este es el estándar divino no importa donde vivas donde seas que hables tu apellido el estatus eso no importa como la sociedad nos vea no importa qué religión tengamos este es el estándar que Dios quiere que guardemos sus mandamientos y respetemos sus testimonios ¿amén? ¿alguna pregunta que tengan? ¿algún comentario que tengan? ¿preguntas? tenemos un minuto nada más ¿alguna pregunta? bueno si no la hay quiere decir que son buenos estudiantes deseamos de corazón si diga usted la ley de Dios gracias si nosotros estudiamos la ley de Dios a ver si nos da tiempo lo hacemos en estos días la ley de Dios incluye todo todo la gente solamente la ve y dice ay es que el sábado no adorar imágenes honrar honrar a los padres pero si nos vamos a la esencia habla del respeto de la vida del estilo de vida del comer del beber del saber del ser sabios para la vida diaria y los mandamientos son todo dice Eclesiastes 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 en su último capítulo y el penúltimo verso el fin de todo discurso dicho es este teme a Dios y guarda sus mandamientos entonces en cualquier momento vamos a presentarlos para que vean cómo está todo lo que estamos estudiando aquí de la salud todo lo de la fe todo lo de la salud del alma y la salud física están en los Dios mandamientos teme a Dios y guarda sus mandamientos muchas veces nos complicamos porque queremos vivir como nos enseñaron los padres los abuelos y seguir los usos las costumbres las culturas sigamos principios y los principios son para nuestra vida y para la vida eterna en Cristo Jesús son los diez mandamientos si nosotros nos aferramos al Señor si se puede vivir a la altura de lo que Él quiere a pesar de que hay tinieblas y confusiones en este tiempo Dios sigue dando su amor infinito y poderoso recibámoslo y compartámoslo con todos Dios les bendiga en esta tarde el pastor vamos a cantar un himno para finalizar nos ponemos de pie para terminar que entre nosotros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!